Bueno muchas gracias a todos los que siguen mi canal de YouTube No olvides darle like, suscribirte y compartir En este video voy a hacer un review de esta capturadora de video La cual tiene la salida VGA para conectar DVD players Decodificador TDT O algún tipo de conexión que necesites Para grabar videos en tu computador O pasar tus viejas películas de DVD VHS a forma digital Y así poder grabar estas películas en tus DVDs O almacenarlas de forma de archivo No olvides darle like, suscribirte, compartirte O bajar los archivos que he instalado Esta carpeta la tienes que descomprimir Y dar en la parte de setup Donde vas a empezar a instalar el programa Que va a reconocer nuestra tarjeta de video Bueno una vez empezamos a realizar la instalación Seguimos los pasos que nos da el programa Aceptamos la licencia Le damos next, next Y va a empezar a instalarnos nuestra Nuestros DVDs Y va a empezar a instalar nuestros drivers en el computador Aquí ya he terminado de instalar el programa El cual se llama HomeStage 2.5 Y este programa nos requiere una clave para acceder a él Aquí digitan esta clave La cual también les voy a dejar en la parte inferior La cual es La van a copiar igual TBR25 TBR25 N M B G G H 3 veces G H 3 veces G 3 veces 6 2 DC 6 BM G 6 Una vez Hayan digitado esta clave Le van a dar ok Y posteriormente ya podemos Tener nuestra imagen de video Aquí en este caso tengo conectado Un decodificador TDT Donde van a entrar todos los canales Que tengamos en nuestro decodificador Pues aquí no da imagen Ya que el decodificador no tiene conectada la antena También podemos ampliar la pantalla Para que veamos Un poco más grande la pantalla O se vea el grande nuestra pantalla del computador Y así es como podemos Mediante Las opciones que trae este programa On Stage Grabar lo que Está entrando por el puerto USB El cual es donde se conecta Nuestra tarjeta capturadora de video Aquí vemos todas las funciones Podemos cambiar El tipo de Entrada Donde Tiene varias opciones Para que escojamos La más adecuada De acuerdo a la resolución De nuestro computador Y la resolución que nos está dando O el formato que nos da La imagen De entrada También pueden Copiar algunas Algunas películas Las cuales salieron ya del mercado Que eran las películas beta O VHS Para almacenarlas en formato De archivo Y poder así Pasarlas digitalmente Aquí vemos la conexión Esa es la tarjeta capturadora de video Salen cuatro cables Vamos a utilizar tres Los cuales son el de video El del audio Y el del audio Derecho izquierdo Y el de video Aquí también lo he conectado A unas gafas De FPV Las cuales son unas gafas Que transmiten Imagen desde un drone Donde tiene su respectivo cable Y también He tratado de realizar La captura De la transmisión De esta imagen Desde el drone Para poder grabarla En mi computador Por otro lado He probado también La conexión Con un DVD Donde Aquí también tengo La capturadora de video Conectada Los tres cables A la salida De mi DVD Y le he dado play A una película Donde vemos Que la imagen Sale clara Y nítida En nuestro computador Esto nos sirve Para muchas aplicaciones Las cuales Queremos digitalizar Videos de excursiones O matrimonios Que tengamos Viejos Para brindar Un servicio De almacenamiento En algún disco duro Dale like Suscríbete Y comparte